¿Cuántos años peluqueando? ¿Qué recuerdas de esos viejos tempos? Bueno, tengo cerca de 55 años. Tengo cerca de 55 años de estar elaborando el oficio de la barbería, la cual la desarrollé porque mi abuelo paterno, Roberto Prince Julio, era barbero y por iniciativa de él, yo cogía la herramienta de mi abuelo, lo motilaba y eso, y entonces ahí me fui desarrollando el oficio. Eso hace cerca de 55 años. ¿Qué recuerdas de esos viejos tiempos? ¿Cómo era la peluquería? Barbería. La barbería era de tipo añejo. Su contenido era hermosísimo y se desarrollaba en ellas un ambiente de tipo muy señorial y caballeresco. La gente era muy amable, muy cariñosa y por la cual nosotros, los barberos, que no tuvimos academias donde ir a aprender el oficio, pues empíricamente lo aprendimos con mucho entusiasmo porque la misma gente o clientela a la cual le hacíamos los servicios, ella nos estimulaba para uno llegar a ser un buen profesional en el oficio. ¿En dónde empezó? ¿Dónde quedaba la peluquería? Empecé allá en la plaza de la aduana, en la barbería Suárez. Este señor era hijo del doctor Suárez, que estaba instalado su clínica aquí en el centro de la ciudad y fue una de las barberías de mayor clase social, porque ahí llegaba toda la gente de la aristocracia de aquí de Cartagena, el doctor Eduardo Lemaitre, Daniel Lemaitre y muchos personajes de esos, de muchas culturas, eran los que llenaban la barbería. ¿Esto quedaba en el edificio Andean? Eso quedaba así en los bajos del edificio Andean, al lado del Banco del Comercio, que también estaba ahí. Bueno, ¿cuánto costaba una peluqueada, una mutilada en ese entonces? Exacto. ¿Y qué personajes de esa época recuerdas? Exacto, esas peluqueadas estaban en dos pesos, tres pesos, por ejemplo, proporcionalmente, y le corté el cabello a muchos personajes aquí, como a Ramón del Castillo, a Carlos Villalba Bustillo, y muchos abogados, médicos, también llegaban allí, como el doctor Pacho Gaviria, abogado, también le corté el cabello a la grande honor. ¿Otros recuerdos? Bueno, sí, muchas anécdotas, a veces, con respecto a ciertas situaciones que se presentaban, como por ejemplo, una vez, Carlos Villalba Bustillo, me dijo, Fili, motílame. Digo, pero, ay, ¿cómo quiere que los motiles? Me dio, me hace el favor y me motila, pero callado. Y en otra ocasión, estaban dos clientes que eran médicos, estaban discutiendo dentro de la barbería, y ahí estuvo el famoso Gabriel Calvo, ¿me acuerdas? El flaco Gabriel Calvo. Calvo Paso. Calvo Paso, Gabriel Calvo Paso, y quedó discutiendo a los dos médicos, y les dijo, me hacen el favor y no pelees y no discutan, sino recétense. Sí. Oye, ¿esto es sucedió? Más anécdotas. Otros personajes, Arturo el Loco, Pellege. No, en ese momento estaban Pellege y Arturo el Loco, entonces su apoyo también. Y trabajó con nosotros un señor, el mono cordero, que era travieso. Y el mono cordero, una vez, un cliente mío, me dejó guardado un abanico para que se lo guardara y hasta el día siguiente, y hasta el día siguiente, cuando se fue a buscar el abanico, el mono cordero, que era mi compañero en la barbería, como barbero, el mono cordero se cogió el abanico y lo vendió. Y así se llevó muchas cosas.